Con Diego Azar, contame tu carrera, Diego, ¿cómo fue este sprint? Bien, bien, demasiado bien. En nuestro caso particular no teníamos más que lo que saqué. Lamentablemente no estoy rápido, trataré de trabajar para mañana a ver qué podemos hacer, porque a este ritmo seguramente Jocito nos pase mañana, así que tenemos que pensar en mejorar. Nos guardamos los mejores gomos para mañana, que eso es un plus. Y trataremos de ver cuál es el problema que estamos teniendo, que me estoy quedando sin frenos. Así que, nada, la regulación de frenos se hizo imposible, y fueron nada más que 7 vueltas, así que estoy bastante preocupado. Te vimos en un momento que llegaste a la cola de Aldrigueti, cuando Jocito lo supera, y después como que no tuviste una opción de sobrepaso. No, no tuve opción de sobrepaso, y además de eso, perdí en su totalidad los frenos. O sea, la realidad es esa, tengo un problema mecánico que no sabemos cuál es. Vamos a trabajar para solucionarlo, para mañana poder pelear el título contra Jocito mano a mano. Pero pareciera que en la vuelta 6-7 empiezo a quedar sin frenos. Mi compañero le pasa lo mismo, que estuvimos charlando, así que algo evidentemente los autos estamos teniendo. Algo que notaron ahora, porque en entrenamiento y clasificando uno da 4 o 5 vueltas, ¿no? Sí, sí, aparte de otra cosa que llama la atención es que nos venimos quemando los pies. Yo en mi caso particular me estoy quemando los dos pies, significa que la temperatura viene volando. Así que trataremos de solucionarlo para mañana. Gracias Diego. A ustedes. Diego Azar. Gracias.